¡Hola queridos papis! Somos Jota y Loro y esto es... Enseñando la revista Playmobil número 71 ¡Bien! ¡Más super regalos! ¡Más super regalos! Vale, vamos a... Aquí tenemos... Tenemos aquí... En realidad te regalan dos figuras Porque es el policía y el perro Ya, pero yo quisiera montar y esto no es de montar No es de montar, Playmobil ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Ay, Dios! La pistola, ya sabía yo ¡El perro! ¡Mueve la cabeza hacia abajo! ¡El policía poli! ¡Con pipa incluida! ¡Mueve la cabeza! ¡Cómo pega el poli, no? Me recuerda como si fuera un juguete de antaño Sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí... O sea, es que... Ya la gorrita de poli... Parece marinero Vale, muy guay Vale, ok Ok, pues vamos a que Jota y Calabacita nos enseñen las cositas La revistilla ¡Bien! Revista Playmobil número 71 ¡Vamos a ver! ¡Jo, jo, jo! Vale, a ver... Bueno, Playmobil tu revista número 71 El equipo 112 Está de misión en el zoo ¡Ojo! Se ve que han robado... ¡Ay! Se ve que han robado la cámara De esta persona Un par de pósters ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Gana premios Playmobil! ¡Chulísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, aquí por ejemplo tenemos más bien el índice ¿Vale? Aquí se ve que alguien ha robado una cobaya del zoo y tenemos que averiguar cuál de estos tres es el ladrón de verdad Y aquí te dan un par de pistas ¿Vale? Yo leyendo las pistas ya sé quién es ¿Vale? Y vamos a ver Eh... Vale Misión para los polis Bueno, lo primero que tenemos que ver es... Mmm... Aquí hay tres objetos ¿Vale? Es un patinete, una silla y una radio Y uno de los tres No está en... No está, no está aquí, no está ¿Vale? Tenemos que averiguar cuál es Y bueno, si quieres rodeamos aquí los que sí que están Y aquí el que no está Me parece que rodear aquí con el fondo negro Pero bueno Y después también nos dicen que se han escapado unos animales del zoo Y están por ahí en el... Vamos... En la estación de policía ¿Vale? Y tenemos que redondearlos ¿No? Tenemos... Dice rodealos Rodealos como si fueras un poli Rodealos Vale, pues bueno el índice Lo... Lo de los ladrones ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Robos en el zoo Ya tenemos aquí el primer cómic ¿Vale? Robos en el zoo Muy bien, estaba bonito el asunto Se ve... Yo creo que ha de ser quien le han robado a la cámara Parece ser, según la portada Seguimos buscando Y bueno... Seguimos con el cómic Y... El cómic es larguito, está... Larguito A ver... Que es un poco más sencillo Que no es nada de dos páginas Y aquí tenemos el cómic ahí Y oye... Y oye que... Ojo... Ojo... Fin del cómic Y... Bueno... Aquí tenemos el retrato de nuestros amigos Héroes valientes Y tenemos que pintarlo ¿Vale? Ojo que yo creo que al principio del cómic Te dice... Te dice... ¿Lo dice aquí? Pues no, aquí no lo dice Creo que lo dice más tarde Pues nada Ya os lo diré luego Si en todo caso si lo encuentro Vale... Pintamos el retrato de... De Playmobil Vale... ¿Qué más tenemos por aquí? Espera... ¿Qué más tenemos? Nos hemos saltado alguna página O no nos hemos saltado ninguna Me caches... Me caches... Yo creo que sí eh... Nos hemos saltado una muy buena página Que es la del juego La del juego Que me encanta el juego El juego que hay aquí me encanta Vale... Vale... El juego... Ladrones de diamantes... Vale... Necesitamos pues las dos figuras de Playmobil Para jugar... Eh... Se juega por turnos Necesitamos un dado Y en un principio es para dos personas Pero si quieren jugar más personas Pues cogemos más figuras de Playmobil Y jugamos... Oh... Cualquier muñeco que les guste Y que quepa en el juego eh... Vale... También es buena idea Eh... Vale... El primero en llegar a la meta Es el que gana Pero ojo... Tiene que ser... Con una caída exacta Del dado Si no... No vale... Vale... Y... Pues bueno... Que nos podemos encontrar... Pues por ejemplo... Hay cositas como por ejemplo El perrito... El perrito si... Si te toca el perrito caliente... Pues te desvía el olfateo Y te vas más para atrás... Vale... Si te encuentras una bolsa de dinero... Esto es bueno porque quiere decir que has encontrado una pista... De por donde van los ladrones... Osea que vamos más para adelante... Si te encuentras la... La tirada de espinas... Quiere decir que te vas muy para atrás... Vamos... Casi... Diría yo que al principio... Y nuestro amigo piloto... Que nos ayuda desde el aire... Pues no... Nos da... Nos da pues para... Dos casillas más... Vale... Cada vez que caemos son dos casillas más... Que no caes en nada malo... En esas dos casillas... Así que está muy bien... El juego me gusta... Me gusta también el fondo de los ladrones... Y... La fuconeta y tal... El juego me gusta... Tiene su gracia... Yo creo que me lo voy a plastificar... Porque justamente cae en medio... Creo... Y lo puedo quitar... Así es que... Creo que me lo voy a plastificar... Y me lo voy a quedar... Ah... Me gusta el juego... Vale... Olfato animal... Vale... A ver que tenemos por aquí... Pues bueno... Aquí nos dice que... Que rodeemos... Como sea... Un animal de cada especie... Vale... Dice que hay uno diferente... En cada... En cada manada... No sé... O en cada... O en cada grupito... Pero bueno... Si no es así... Rodeas uno de cada... Sí... Más o menos... Vale... Ha llegado a leerlo... Ah... No encuentro mi cámara... Ah... Tenemos que buscar la cámara en algún sitio... No encuentra su cámara... Tenemos que encontrarla en algún sitio... Vale... Pues hay que rodearla... Y el cuarto punto... Tenemos aquí... A... B... Y C... Que... Y... Tenemos que ver... Cuál es... El patrón que corresponde... Pues bueno... Al cuerpo de la jirafa... Vale... Que más tenemos aquí... Guau, guau, guau... Guau... Vale... Otro cómic... Vale... Que sería... Misión sobre la arena... Vale... Y está nuestro amigo Roberto... Que es... Que se... Que se... Que sería... El vigilante de la playa... Más o menos... Y tenemos a Patrick... Que es la policía... Que le ayuda a Roberto... Vale... Y aquí tenemos el... Super cómic... Playero... Comic playero... Ahí está Roberto... Enseñando ahí el pecho... Sí señor... Se roban todos... A mí me gusta... Me gustan mucho los cómics que hacen... Porque por ejemplo... Aquí no se ve bien... Pero en la próxima página... Creo que... Lo del perrito de la comida... Y los perritos calientes... No sé... Está gracioso... Me gusta... No se ve bien... Pero... Está curioso... Aquí fin... Y aquí te hacen... Eh... Preguntas... Sobre... El cómic que acabamos de ver... Vale... Y según si respondes bien o mal... Pues vas pa'lante... Vas pa' atrás... Hasta que llegas a la meta... Vale... Hay que responder bien... Para poder... Ojo... Para poder... Llegar a la meta... Vale... Que más tenemos por aquí... Fotos salvajes... Pues bueno... Fotos de los fans... ¿No? Pues no... Si quieres enviar tu foto... Con tus cositas... Que tienes de Playmobil... Pues oye... Pues aquí lo mandas... Con el... Cumplimentas los datos... Después tenemos... También... Eh... Nuestro robot... Que se llama Robert... O sea... El vigilante se llamaba Robert... Y el robot se llama Robert... ¿Vale? De robot Robert... Vale... Y nos dice... Nos cuenta aquí... Que más o menos... Eh... Pues bueno... Que los primates... Son los... La raza... Los primates... Los monos... Los orangutanes... Bueno... Son... La raza más parecida... A las personas... Humanas... Y que... Pues lo he visto... Tienen rasgos muy parecidos... Y que incluso... Llegan a hacer herramientas... Por ejemplo... Coger una rama... Para... Para ahuyentar a las moscas... Se hacen una cama... Por ejemplo... Con hojas... Con hojas... Para estar más cómodo... Y bueno... Eh... A ver... Herramientas... Pues bueno... Pero... Oye... Pues si... Utilizan las manos y tal... Y oye... Después... Aquí tenemos... Danos tu opinión... Es una encuesta... Y... Enviando la encuesta... Y si eres original en la encuesta... Puedes ganar... Pues... Estos premios especiales... De Playmobil... Vale... Estos super mega premios especiales... ¿Qué más tenemos por aquí? Vale... Aquí nos está diciendo... Que... El 24 de noviembre... Es la próxima entrega... De la revista de Playmobil... Que es... Bombero... Con casco... Hacha... Y extintor... Ojo eh... Ojo... Aquí tenemos las soluciones... Aquí tenemos... Lo de los geckos... Que ya lo hemos visto en la clan... Que nos habían regalado uno... Parece que... Son... Hay 20 figuras diferentes... Me parece... Planeta... Wow... Planeta... Wow... Y bueno... Aquí se acaba la revista... Pues... Enseñaron... Una de las cositas de Playmobil... Vale... De... No sé... Me parece una especie de... Mediodad media... Pero con nada... No sé... Curiosillo... Está curiosillo... Es casi está guap... ¿No? Vale... Lo que yo decía... No sé dónde lo he encontrado... En la revista... Pero... Decía que... Ah... Creo que lo pone en la primera... La primera página... Dice... Sí... Es correcto... Lo pone aquí... Dice que... Tiene... No sé... 220 millones... De... A ver... De células olfativas... El perro... Y huele 10 veces mejor... Que una persona normal... Es lo que te está contando aquí... Y era lo que quería enseñaros antes... Y bueno... Y ya... Se acabó la revista... Ya lo tenemos... Y... Pasamos a la despedida... Oh... Pasamos a la despedida... Jojo... Hasta luego... Algún póster que enseñar... Pues... Vamos a ver... Porque... Yo creo que no tiene... ¿O sí? No tiene póster... Debe ser este el póster... Ah... Mira... A ver... Sí... Este es el póster... El póster... Policía... A ver... Póster... 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 Ah... El juego... El super póster... Oh... Rollo... Muñequitos... Playmobil... Qué asco... No... Es que estaba viendo esto... Ah... Vale... Y... Mira... Igual que la portada... Ahí en el sol... Qué guay... ¿No? Muy bien... Pues ya estaría... Ya lo tenemos... Es que es eso de los museos... Ah... Eso es muy feo para no ver... Y ahora ponen visto... Vale... Ya estaría... Ya estaría... Bueno... Reprobad, si os ha gustado el vídeo... Darme gusta... Si os ha gustado... Si os escapado... Suscribiros... Compartir el vídeo... En todas las redes sociales... Seguidnos con nosotros... En nuestras redes sociales... ¡Activa la campanita! Para que no se pierdan ningún vídeo... Y hasta luego... Playmobil... Seguidores... ¿Playmobil seguidores? ¡Muy bien! ¡Hajaja! ¡Hasta luego!